Nos encontramos en la comunidad Santa Inés, en la ciudad de Maturín, Estado Monagas, en donde familias se ven afectadas por la falta de gas doméstico y se han visto en la necesidad de improvisar fogones para poder hacer el alimento y darle de comer a sus familias. Vamos a escuchar a una de las afectadas y que nos cuente cómo es esta difícil situación. Su nombre y apellido es Yarseri Sacaría, vivo aquí en el sector 2 de Santa Inés, Estado Monagas, donde nos encontramos desde el mes de noviembre sin el gas, el cual acá los venden cada seis meses, cada siete meses. Las bombonas nos las dejan retenidas por tres meses en un galpón. Preguntamos y nos dice que la planta no funciona, que la planta no funciona. Vemos que venden el gas a veces va chaqueado, a veces nos ha tocado comprarlo por ahí en 150, 200 mil bolívares porque tengo tres niños pequeños, siete, nueve y dos añitos que tengo que darles la comida. Soy madre soltera, vivo en una casa, en la parte de allá abajo, donde las calles están inhabitables, no son condiciones para los niños vivir acá. ¿Cómo haces? ¿A qué hora debes levantarte para poder cocinar para tu casa? Bueno, me levanto a las cuatro de la mañana porque ellos tienen que ir al colegio a las seis y media para poder salir a un mercado a buscarle los alimentos. A las seis de la mañana tengo que tener ya esa comida lista. Bueno, te podrás imaginar, el humo, el muchacho, la gripe. ¿Se han enfermado ustedes por cocinar con leña? Bueno, te voy a ser sincera. Tengo una niña que le dio bronquitis, infección en los pulmones. Tengo un niño ahorita con cinco días ya tumbado con una amibiasis porque me agarró una infección y tiene dos bacterias. El tratamiento me ha costado mucho. Como le dije, gracias a Dios trabajó en un mercado y me han ayudado en ese mercado para comprarle su tratamiento porque aquí no he contado con ningún apoyo de Consejo Comunal, ni de VG, ni de CDI. Bueno, no hay nada. Prácticamente aquí en los CDI uno va y le dicen que no hay nada. Ahí compré los guantes, compré la jeringa, compré las cosas para hacer sus exámenes. Me salieron súper caros. ¿Cómo haces para poder subsistir con un sueldo que no tienes un sueldo o una entrada fija? Bueno, mi amor, tú sabes, como dice uno, uno está en un mercado y uno tiene que saber sobrevivir. Vendo agua, vendo aliño, vendo verdura. Con las pimpinas de agua que llevo al mercado, con eso me ayudo con la comida. Le dejo a los muchachos que venden aliño, yo me resuelvo con el aliño, con la verdura y la vianda, con lo que hago de mi verdura. ¿Te imaginaste alguna vez vivir este tipo de situación? Mira, mi amor, me es muy doloroso, oíste, me es muy doloroso vivir esta situación porque nunca me llegué a imaginar que mis hijos iban a vivir esta situación que estamos viviendo ahorita. Es fuerte, sacrifico a mis hijos para poder salir a la calle a buscarle sus alimentos. ¿Por qué los dejas? Los dejo solos, porque su papá salió para Brasil a buscar una mejor vida. Su papá salió para Brasil a buscar una mejor vida y resulta ser que allá las cosas están peores que acá. Entonces, te podrás imaginar la situación. Lo poco que él manda, no alcanza. ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Sí me preocupa mucho, porque no quiero que mis hijos vivan la situación que yo estoy pasando ahorita. Soy una muchacha que me preparé, estudié, era para darle una mejor vida a mis hijos, para que ellos no vivieran la condición que yo estoy viviendo ahorita. Dormir en un piso, no, ¿cómo le digo? Un piso liso, no, dormir en un piso de tierra, en un rancho. Nos ofrecieron unas casas que nunca llegaron. Mi casa está ahí, un terreno solo, pelado, sin base y sin nada. Esta es la lamentable situación que vivir Jack Celis en compañía de sus niños. Debe levantarse desde muy temprano para poder cocinar para ellos y poder darles una alimentación relativamente saludable. Además de las familias, sus vecinos que también se encuentran afectados por la falta de gas doméstico. Desde el Estado de Monagas, reportó para BPI TV, Mariana González Latuf. ¡Gracias!